Muy buen día con todos. Siendo las 8 de la mañana, damos inicio a nuestra sesión de consejo de la fecha con la toma de lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Cami Milagro Choco Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arles. Señor Luis Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Al cuero, señor alcalde. Con el cuero de ley, entonces, damos inicio a la sesión y habiéndose repartido el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 28 de febrero, procedemos a mencionar si hay alguna corrección. Señor Molina. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. En la página 7, mi voto en ese punto fue en contra y señalé que salvaba mi voto con que se incluye el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades. Simplemente que se incluye esa parte. Muy bien, con la inclusión, si no hay otro tema que comentar o añadir respecto del acta, procedemos a votarla. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Siguiente estación. Estación despacho. Señora alcalde, se ha recibido, la secretaria general ha recibido numerosos documentos. Uno de ellos es un correo electrónico, cursado por la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, que es dirigido efectivamente a la regidora Patricia del Río. Voy a proceder a dar lectura. Bueno, nos es grato dirigirnos a su persona para expresar nuestro más sincero agradecimiento por la invitación hecha a la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú a la exposición de los alcances de la ordenanza 342, su zonificación y compatibilidad correspondiente. La misma que se llevó a cabo de forma totalmente clara y pedagógica a decir de nuestros afiliados que en gran número se hicieron presentes, aceptando su objetivo e invitación. Estamos seguros que muchos de los agentes inmobiliarios presentes en el evento ahora contarán con las herramientas adecuadas para poder desarrollar esta actividad, que está basada en la confianza mutua entre el cliente y el agente. Por tal razón, nuestra institución, que se mantiene a la ley de los agentes inmobiliarios, tratando de agrupar a todos los agentes que están obteniendo su registro, acorde con lo dispuesto en la Ley 29080, está totalmente dispuesta a trabajar con ustedes y de esa manera contribuir con las autoridades, primero en la difusión de esta ley y segundo a servir de medio para que los agentes registrados obtengan la orientación, actualización y capacitación adecuada para el desempeño cabal de sus actividades. Estamos seguros que acciones coordinadas y bien organizadas, como lo ocurrido durante el evento de la noche de ayer, coadyuvarán a una buena labor por parte de su despacho. Saludos, quedamos de usted atentamente, Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, Jorge Chávez Guamán. Muy bien, aprovecho la ocasión para también sumarme a la felicitación, fue un buen trabajo, un trabajo expositivo, un trabajo de hacer conocer una ordenanza muy positiva que hemos producido en el Consejo y eso creo que es digno de ser resaltado. Siguiente punto, señorita Secretaria General, por favor. Sí, señor alcalde, también la Secretaria General ha recibido una resolución número 002-2011 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en relación al cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones, así como la resolución número 004-2011, en relación al reglamento de publicidad estatal en proceso electoral por parte de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Voy a dar lectura a las partes más principales de esta resolución, que dice, mediante oficio número 79-2011, presentado el 16 de febrero, la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Miraflores, reportó la difusión de publicidad estatal en razón de necesidad y utilidad pública en periodo electoral, efectuada mediante banners, banderolas y volantes, conteniendo información sobre campaña de diagnóstico de emisiones vehiculares, actividades culturales en el Centro Cultural Ricardo Palma y operativos de limpieza pública en los periodos comprendidos entre el 10 al 14 de febrero, entre el 7 al 28 de febrero, entre el 14 al 20, entre el 14 de febrero al 20 de marzo, entre el 18 al 24 de abril, entre el 16 al 22 de mayo y entre el 6 al 12 de junio del presente año. El fundamento de la impostergable necesidad o utilidad pública fue difundir información sobre la mejora de las condiciones medioambientales de la ciudad, la promoción de actividades culturales durante el mes de febrero y la comunicación de la campaña de recojo de objetos de desuso y limpieza de techos. En mérito de las facultades de fiscalización reconocidas al Jurado Nacional de Elecciones en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú, mediante informe número 63 de fecha 19 de febrero del 2011, la Coordinadora de Fiscalización de este Jurado Electoral realizó una investigación preliminar del reporte de publicidad estatal presentado, concluyendo y recomendando lo siguiente. La Municipalidad Distrital de Miraflores cumplió con remitir el reporte de publicidad estatal en razón de necesidad y utilidad pública en el periodo electoral dentro del plazo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Publicidad Estatal en el proceso electoral. Dicha entidad cumplió con acreditar la impostergable necesidad y utilidad pública, ya que dicha publicidad difunde información dirigida a dar a conocer campañas medioambientales y de limpieza pública, así como actividades culturales en el mes de febrero. Ahora, recomienda disponer el archivo del presente expediente de acuerdo al literal B del artículo 20 del Reglamento de Publicidad Estatal en proceso electoral. Muy bien, siguiente punto, por favor. Señor Alcalde, también la Secretaría General recibió un informe por parte de la Gerencia Municipal en relación al pedido que se le hiciera en la sesión anterior respecto a la intervención a un heladero por parte del personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control. El mismo que voy a proceder a leer. Primero, de acuerdo a lo señalado por la Subgerencia de Fiscalización y Control en el informe número 47-2011, del 28 de febrero del 2011, el señor Ángel Gabriel Toledo Chávez fue intervenido por los inspectores municipales, José Pizarro Mendoza, Jorge Mar Ponce, Pedro Llana Llana y Carlos Ñañez Márquez. Toda vez que el primero de estos se encontraba desarrollando actividad comercial ambulatoria en la intersección de las calles Lima y Diezcanseco, la cual constituye una zona rígida para realizar ese tipo de comercio, siendo que además tampoco contaba con la autorización correspondiente. Segundo, de acuerdo al informado, el señor Toledo Chávez fue requerido de manera reiterada para que se retire de la zona rígida, quien abiertamente decidió no acatar las disposiciones de los inspectores, por lo que se procedió al decomiso del triciclo heladero y se elegiró la notificación de prevención 14-715 por ejercer el comercio ambulatorio sin licencia, autorización o permiso. Tercero, de igual forma debe indicarse que de acuerdo a los informes presentados por los inspectores, el primero en intervenir fue el inspector Llana Llana, quien tuvo que pedir refuerzos a vida cuenta que el señor Toledo Chávez lo agredió física y verbalmente. Cuarto, con relación a las lesiones sufridas por el señor Toledo Chávez, cabe indicar que según los informes, estas serían consecuencias del propio proceder del mencionado ciudadano, toda vez que éste se descolgó por la parte derecha de la cabina del camión, donde se encontraba su triciclo, colgándose de la baranda para luego dejarse caer al piso. Debe destacarse que el señor Toledo Chávez fue oportunamente atendido por los paramédicos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, según consta en la hoja de atención número 2442. Quinto, con fecha 28 de febrero del 2011, se entrevistó al señor Toledo Chávez a fin de tomar conocimiento de su versión de los hechos, siendo los aspectos más relevantes los siguientes. Reconoce que opuso resistencia física al momento en que se iba a decomisar su triciclo, lo que ocasionó un forcejeo producto de lo cual recibió dos codazos por parte de un fiscalizador. Reconoce que no contaba con autorización para ejercer comercio ambulatorio, toda vez que la misma le fue retenida días antes. Reconoce que la autorización que exhibió al momento de la intervención no era la suya. No puede asegurar que fue lanzado desde el camión por los inspectores, ya que no recuerda si saltó por sus propios medios. No se ha sometido a la revisión del médico legista. Sexto, respecto a las acciones adoptadas, debe indicarse que a la fecha se ha decidido prescindir de los servicios de inspector Carlos Ñañez Márquez, por haber excedido el uso de la fuerza, devolviéndose al señor Toledo Chávez el dinero, los helados y los documentos personales que se encontraron al interior del triciclo al momento de la incautación. Debe destacarse que con fecha 28 de febrero del 2011, la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado oficial a la opinión pública, en el cual se indicó que luego de haber realizado una investigación sumaria, incluyendo una entrevista con el ciudadano involucrado y los descargos del caso, se resolvió lo siguiente. Lamentar el exceso cometido por un trabajador municipal en el ejercicio de sus funciones y pedir disculpas públicas por los sucesos ocurridos. Como consecuencia de lo anterior, prescindir de los servicios del servidor municipal involucrado. Disponer la optimización de los procedimientos de intervención del personal de fiscalización y de serenazgo, a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos intervenidos, así como para dar un servicio de calidad adecuado a los estándares de Miraflores. Reforzar los programas de capacitación que viene recibiendo el personal municipal e instar a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que vulnere sus derechos. Octavo, por último, es pertinente señalar que mediante Carta 200-2011, la sugerencia de comercialización comunicó a la señora Rosa Estrella Almerco, concesionaria de Laos Donofrio, que la autorización temporal otorgada al señor Toledo Chávez ha sido revocada, toda vez que dicha persona había sido sorprendida usando el carnet número 163 a nombre de un tercero, cuando le correspondía el carnet 096, debiendo destacarse que el carnet con el que fue sorprendido y que no le correspondía era falsificado. Dichos hechos se han puesto a conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal, mediante informe número 46-2011, del 14 de febrero del presente año, para el inicio de las acciones legales correspondientes. En tal sentido, solicito a su despacho si sirve elevar el presente documento al Consejo de Miraflores para los fines correspondientes. Atentamente, Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Bien, muchas gracias. Creo que el informe es muy completo, bastante claro. Y lo que me queda solamente añadir es que nosotros estamos ejerciendo el principio de la autoridad con toda claridad en el distrito, pero que si dentro del ejercicio alguien se excede, las responsabilidades son, digamos, responsabilidades como las que se han generado en este caso, que han ameritado prescindir del funcionario que tuvo los actos excesivos. Sin perjuicio de ello, quiero decir que venimos ya haciendo una serie de actos que tienen que ver con el control en la ciudad. Hemos hecho como 40 intervenciones, hay varias clausuras, hay varias obras paralizadas. Entre estas obras paralizadas hemos encontrado una obra que me parece increíble que se haya producido en el distrito de Miraflores. Me refiero al Hotel Hilton, que tiene algunos pisos en exceso y hemos procedido a paralizar inclusive esta obra porque no podemos nosotros permitir que alguien, así sea quien fuere, no respete los parámetros, no respete las normas, no respete lo que se debe cumplir en el distrito de Miraflores. Y eso quiero que quede bien claro porque el principio de autoridad está por encima de cualquier situación y nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo al mismo. Ahora pasamos a la siguiente estación, que es la estación de informes. Hay un documento adicional, señor alcalde. La Secretaría General recibió un memorándum número 46 de la Gerencia Municipal en relación a un convenio o una carta notarial que se le cursó a la Fundación Consoli. Yo voy a proceder efectivamente a leer la carta que se le cursó a la Fundación. Es la carta número 16, guión 2011, fechada el 28 de febrero del presente año. Señores Fundación Consoli. Atención, señor Vicenzo Piero Consoli, noto. Me dirijo a ustedes con relación al convenio de cooperación celebrado con la Municipalidad de Miraflores relacionado con el traslado de piezas para el Museo del Juguete de Época. Sobre el particular, debo señalar que mediante carta número 11, guión 2011, guión GM, guión MM, remitida por vía notarial con fecha 3 de febrero del presente año, se les requirió para que dentro del plazo perentorio de tres días de recibida esta, cumplan con hacernos llegar la información ahí detallada y que guarda relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Fundación Consoli en la cláusula tercera del convenio. Bajo apercibimiento de que dar este automáticamente resuelto en caso de incumplimiento conforme lo dispone la cláusula octava del citado acuerdo. En tal sentido, habiendo transcurrido 22 días desde que venció el plazo concedido sin que hasta la fecha nos haya remitido la información solicitada por el presente documento, ponemos en su conocimiento que el convenio antes aludido quedó automáticamente resuelto por aplicación de lo pactado en su cláusula octava, quedando este sin efecto para las partes. Atentamente, Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Tiene mucha relevancia lo últimamente informado porque dentro de lo que es la marcha regular del Consejo se había establecido un acuerdo para propiciar que a través de esta fundación mencionada se iniciase lo que se pretendía como un museo de los juguetes en Miraflores. Pero lamentablemente las personas involucradas que debían haber cumplido con la obligación relacionada con la puesta en marcha del museo, no lo hicieron desde la gestión anterior, tampoco lo han hecho ahora y por lo tanto, como ha sido claro del informe, se ha procedido a resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones o el convenio que se había establecido. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, saltaron. A ver, vamos por orden. ¿Quién levantó la mano primero? A ver, la señora Chauca, la señora Olavide y la señora Rey. Buenos días, señor alcalde y regidores. Un informe sobre la Gerencia de Bienestar Social y Salud. La actividad de la juramentación de las nuevas juntas directivas y reconocimiento municipal de grupos organizados de adultos mayores de Miraflores. Se realizó el 21 de febrero aquí en el Salón de Actos. Mediante la resolución de Alcaldía número 157-2011-ALC-MM de fecha 1802 del 2011. El alcalde Miraflores reconoció a 14 grupos de personas adultas mayores del distrito como organizaciones que realizan actividades de promoción social con la finalidad de atender de una manera organizada y eficiente las necesidades de bienestar y salud, siendo las siguientes, Ama Armonía, Ama Asunción, Ama Atardecer Feliz, Ama Belén, Ama Carmelitas, Ama Guacapuyana, Ama San Antonio, Ama Santa Cruz, Ama Solari, Ama Virgen Milagrosa, Grupo Amistad Parque Kennedy, Asociación Voluntariado Social de Miraflores, Grupo Caminantes Miraflorinos, Tai Chi Reducto II. La otra actividad, una de las más importantes, la ceremonia de extinción a la mujer miraflorina con la destacada medalla de honor al mérito. La Universidad de Miraflores, en el año 1996, recoge los planteamientos de la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y se compromete, como ente promotor y coordinador de la política municipal, en esta materia priorizar algunas esferas señaladas en Beijing, como son protección, promoción, difusión y defensa de los derechos humanos de la mujer, la niña, niño y adolescente, equidad en el acceso y participación del poder, difusión de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como promover el reconocimiento público del aporte de la mujer en todas las áreas científicas y sociales. En esta fecha conmemorativa, que es el 8 de marzo, particularmente importante para los miraflorinos, hemos distinguido a lo largo de estos 14 años a 132 mujeres miraflorinas, destacadas en los diferentes campos sociales por su contribución a nuestro país y en especial a nuestro distrito, promoviendo el reconocimiento público del aporte de las mujeres en el escenario político, cultural, social y económico del país. La presencia de las mujeres en los espacios públicos, sus voces y sus preocupaciones enriquecen la agenda ciudadana y la cultura cívica de nuestro distrito. Esto, estamos seguros y seguras, redunda también en la pacificación de las calles y en la tranquilidad doméstica. Recordamos el programa Jacarandá, programa de defensa de los derechos de la mujer, niña, niño y adolescentes. Las premiadas mujeres destacadas del 2011 son la señora Gabriela Risco de Domínguez, en categoría apoyo a la comunidad, Susana María Guiseque Sara Lafos, defensora de los derechos humanos, Elsa María Vázquez Pereira, categoría defensa y protección de los animales, Deli Triveño Pinto de García, categoría ejemplo de vida, Beatriz Graciela Prieto Sely, categoría impulsora cultural, Mercedes Arauz Fernández, categoría trayectoria profesional. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Gracias. Siguiente informe, en el orden que habíamos mencionado. Gracias, señor alcalde. Mi informe va sobre la subgerencia de planeamiento ambiental. Se está elaborando un mapa de ruidos del 14 hasta el 23 de marzo. Se van a hacer evaluaciones y reconocimiento y análisis de las áreas a medir. Después se va a hacer una difusión en medios y capacitación para un llenado de encuestas con practicantes y técnicos. Y además se va a hacer una concertación con los presidentes de las juntas vecinales para trabajar en conjunto sobre este mapa de ruidos. Después, el 20 de marzo se va a hacer una actividad por el Día Mundial del Agua. Se va a hacer una gran bicicleteada, que es un evento organizado por el CONAFI, Perú. Y el lugar de partida va a ser la avenida Arequipa en la cuadra 12 y va a hacer un recorrido hasta la cuadra 51 en la avenida Arequipa. El 22 de marzo se hará una campaña de concientización y limpieza de playas. Esta actividad se va a llevar a cabo con alumnos de secundaria de la edad temprana en la que puedan aprender buenas prácticas ambientales. Se les va a trasladar desde sus casas de estudios, desde los colegios hacia las playas y de vuelta. Y durante el recorrido van a examinar el estado de las playas. Van a ver charlas, preguntas y apreciaciones. Después va a ser la segunda campaña gratuita de diagnóstico de emisiones vehiculares. Esta campaña se va a hacer el 26 de marzo y es una campaña ambiental con respecto al mejoramiento de la calidad del aire de nuestro distrito. Se propone realizar en esta fecha la segunda campaña gratuita de diagnóstico de emisiones vehiculares y se va a hacer en esta oportunidad en zonas descentralizadas. El 26 de marzo también se va a hacer la Hora del Planeta, organizado por la WWF Perú. Este es un evento internacional que consiste en apagar la luz durante una hora, entre ocho y media y nueve y media de la noche, para demostrar que sí se puede tener un efecto positivo en el ahorro de energía. Esas son acciones por el cambio climático. Y se propone también apagar las luces del Palacio Municipal, Ilese, la Virgen Milagrosa y el Parque Kennedy como muestras de estar en este proyecto de la Hora del Planeta. Después hay un plan pinoto de gestión de residuos sólidos domiciliarios que se va a llamar Miraflores Valora Sus Recibos. Esto empieza el 28 de marzo al 15 de abril, va a haber una difusión en la página web del municipio, luego se va a evaluar para ejecutar un plan piloto de gestión de residuos sólidos domiciliarios, se va a hacer un reconocimiento y un análisis de las áreas a trabajar. También se va a capacitar a practicantes para que nos apoyen en esto y se va a concertar también con las juntas vecinales. Y después hay un programa de ecoeficiencia institucional, que es en cumplimiento del decreto supremo 009 del 2009 sobre medidas de ecoeficiencia para el sector público. Se viene implementando el programa de ecoeficiencia institucional con el objetivo del ahorro del gasto público e implementación de medidas de sensibilización que permitan el cambio del comportamiento de los servidores públicos para la reducción del consumo de los recursos municipales y utilización de servicios tales como ahorro de energía, agua, combustible, papeles y materiales en exceso. Se va a hacer elaboración de propuestas del 14 al 18 de marzo y luego se hará un informe final. Gracias. Señora Franca Reyn. Gracias, señor alcalde. Mi informe va por la gerencia de educación y lo hago por el tema del inicio básicamente de las clases escolares. Para ello se cumplió con la entrega de material educativo, se han entregado cuadernos de trabajo para niños de 4 y 5 años del nivel inicial y 28 módulos para primer y segundo año en las instituciones educativas municipalizadas. También se hizo mantenimiento de las instituciones educativas fumigando las instalaciones, esto con el tema de brindar espacios saludables y seguros. Se han nombrado y contratado a personal docente y auxiliar. Hemos cubierto 19 plazas y 7 contrataciones. Asistieron el 100% de los docentes, el 85% de los alumnos y algunos no lo han hecho por matrículas extemporáneas, por traslados, pero está en el proceso. Y quería comentar también que se va a capacitar a docentes. Los docentes de las instituciones educativas municipalizadas van a participar este viernes 25 de marzo en la capacitación y actualización docente que se va a realizar en el Juan Alarco de Dahmer. Y esto ayuda a desarrollar y fortalecer conocimientos en los docentes y personal directivo. Eso es todo. Gracias, señor alcalde. Bien, gracias. Un tema, un comentario nada más. El tema del Parque Kennedy no se va a poder apagar el día que se celebra la hora del planeta, porque el Parque Kennedy tiene distintas llaves y eso es imposible. Si quisiéramos apagarlo todo el parque, tendríamos que hacer una inversión para la cual la municipalidad no está capacitada en este momento. Y solamente con el ánimo de generar docencia o pedagogía, porque el consejo todavía es nuevo, quiero hacer recordar qué cosas se dicen en la estación de informes, solo con ese ánimo. Artículo 28, informes. Los informes serán breves y concretos, no pudiendo exceder estos de cinco minutos por persona en cada caso. De acuerdo a su relevancia o en caso de que origine en debate, el alcalde dispondrá que pasen a la estación de orden del día. Bien, siguiente punto, por favor, señor secretario general. Estación orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda al convenio interinstitucional a ser suscrito entre la municipalidad de Miraflores y la unidad de gestión educativa local. UGEL, número 07 del Ministerio de Educación. Bien, nos acompaña esta mañana Sandra Carrillo, que es la nueva gerenta de educación. Está a disposición de cualquier requidor que tuviese alguna inquietud con relación a este proyecto. Si hay alguna inquietud, por favor, quisiera que se pueda plantear. Señor Molina. Señor alcalde, creo que se ha salteado el tema de pedidos, la estación de pedidos, pero acá lo que yo quiero hacer es una sugerencia constructiva. Como siempre, a nosotros nos citan las comisiones regidores, las comisiones regidores, las presidentas nos citan para que sean informativas, lo cual me parece muy interesante y positivo para la gestión. Pero no se ven temas de proyectos y acuerdos. Entonces, sí, yo solicito previamente, antes de pasar al punto que estamos tocando, se respete, o sea, se cumpla la formalidad del artículo 26. Mi voto va a ser a favor de todas maneras, pero el artículo 26 del reglamento de la ordenanza 144, que dice así, exigencias de informes o dictamen. Solo los proyectos que cuentan con informes o dictamen de comisión o hayan sido dispensados, que sería este caso el trámite de comisiones, pasarán a la estación de orden del día para su discusión y votación. Entonces, ese es el artículo 26. Simplemente lo que hay que hacer, y mi voto va a ser a favor, es dispensarse el trámite de comisiones y etcétera. ¿No? Ese es todo, señor alcalde. Bien, estamos en la estación de orden del día justamente discutiendo el proyecto del caso, porque hace un momento me pareció que había una pretensión de regresar a la estación de pedidos. Quiero simplemente precisar que, como bien conocemos todos, los pedidos son por escrito, ¿no? Entonces, vamos a mantenernos en la estación pertinente. Ahora, la interpretación de este artículo que usted ha mencionado, señor Molina, es una interpretación bastante más extensa y no tan restrictiva como usted lo hace. Ahí, si usted ve, dice, los proyectos que cuenten con informes general o con dictámenes de la comisión. Informes todos los proyectos se están trayendo, están sustentados de alguna manera. Quizá lo que no se ha hecho es pasar esto por comisión, pero hay las dos vías. Entonces, o se tienen los informes de los funcionarios involucrados o esto ha pasado por las comisiones pertinentes con los dictámenes del caso. Esa es un poco la interpretación del artículo 26. Señor Silvanano, usted está pidiendo hacer uso de la palabra. Gracias, señor. Con todo respeto, señor alcalde, comparto la opinión del doctor Molina y creo que todos vamos a aceptar estos trabajos que nos trae el día de hoy, los dos temas. No me cabe duda que van a ser aceptados por unanimidad. Pero no debemos restar la importancia de las comisiones y considero que es una labor de cada presidente de la comisión citar y llamar a los miembros para ver los temas concernientes a cada caso. Gracias. Bien. En el tema de fondo, ¿hay alguna situación que alguien quiera compartir a la mesa? Señor Molina, en segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Desde el año 2009 se ha funcionado este convenio de cooperación entre la municipalidad y UGEL 07. Me parece muy interesante porque se dan cursos de educación técnica productiva como son estética personal, confección textil y para este año 2011 se está proyectando la administración y comercio, computación informática y servicios sociales y asistenciales. Y lo más importante es que esto es financiado por la municipalidad y es completamente gratis para los vecinos de Miraflores. La señorita Rumo Lozano, que es directora de este programa, con el informe número 02 solicitó tres plazas. Mi pregunta sería, ¿por qué en la ronda solamente hay una plaza y esa plaza que se ha puesto para qué curso sería? Esa sería la pregunta del señor alcalde. Gracias. Bien, vamos a correr traslado de la pregunta a la gerenta de educación, a Sandra Carrillo, por favor, para que nos pueda dar respuesta a la inquietud del señor regidor. Sí, buenos días a todos y a todas. En realidad, la venda para el convenio es de tres plazas. Se ha solicitado una ampliación del convenio, tres plazas, y es la plaza de conceptología, también la de administración y la otra es la de cómputo, que son las plazas que nos da el Ministerio de Educación, en este caso el UGEL, para el CETRO. Señor Molina, en tercera intervención, nos estamos saliendo de lo que dice el reglamento, pero parece que usted no ha quedado satisfecho con la respuesta, entonces... No, no, sí, sí he quedado satisfecho y la felicito. Si ha quedado satisfecho, entonces no hay... Lo que pasa es que la venda habría que corregirla, porque dice acá se solicitará una plaza orgánica docente al UGEL, entonces se solicitarán tres plazas orgánicas docente al UGEL, simplemente habría que... ¿En qué parte, por favor, usted haga la precisión? En la cláusula segunda, inciso G. A ver, sugeriría entonces hacer... Yo lo entendía en términos genéricos, cuando se habla de una plaza, se solicitará una plaza, pero no como un número cerrado. Si le genera alguna duda, pongámosle la plaza orgánica docente al UGEL, en vez de una, lo cambiamos por la palabra LA, y con eso solucionamos su inquietud, su interpretación restrictiva. ¿De acuerdo? Entonces procedemos a votar. Los que estén de acuerdo, se van a adelantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad, gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo a ordenanza que aprueba la regularización en la aplicación del régimen de descuento por condición precaria. Bien, de igual manera, nos acompaña hoy el señor Miguel Roa, que es gerente de Administración Tributaria, para que ante cualquier eventualidad o cualquier pregunta, duda, él pueda sustentarla. Ahora ofrezco el uso de la palabra a los señores regidores. Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Este proyecto de ordenanza es bien positivo para los que menos tienen, sobre todo en condiciones precarias. De acuerdo a lo que he leído, el beneficio sería para los propietarios, para el que tiene de propiedad una casa. Pero lo que yo quisiera que me aclaren es lo siguiente. En la relación que adjuntan, que dice en la página 9, estos casos son los siguientes, ponen, ¿no? O sea, administración, administrado contribuyente en condición precaria, ubicación del predio, titular del predio, resolución gerencial, tal, tal, tal. Entonces, he estado observando esto y muchos son propietarios. Pero en algunos casos, por ejemplo, en la primera persona, el primer administrado, contribuyente Rodríguez, Ramos, Berta, Alicia, es diferente al titular del predio, que es Crespo Vera, Vicente. Yo pregunto cómo se manejan estos temas. Además, no sé si esta señora es inquilina o precaria de precaria. Quisiera simplemente preguntarle al gerente a través suyo cómo se manejarían estos temas concretos, ¿no? Eso es todo, señor Calderas. Bien, creo que por un tema también pedagógico, metodológico, deberíamos escuchar la explicación del señor Roa, de cuál es el sentido de este proyecto de ordenanza. Y en función a la explicación, también ya entrar de lo genérico a lo particular, es decir, cómo se entiende el caso preguntado por el señor Molina con relación a la contribuyente referida. Señor Roa, le pediría, por favor, que haga uso de la palabra y que haga la explicación del beneficio, por qué se ha buscado, cuál es la racionalidad, y después responda la pregunta concreta. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, el beneficio para los contribuyentes de condición precaria ya estaba regulado mediante la ordenanza 318 del año vigente para el año 2010, y se ha actualizado para el presente año con la ordenanza 338. Sin embargo, ambas ordenanzas estipulaban una vigencia de dos años para que estos contribuyentes gocen del beneficio. No obstante ello, el año pasado se verificó y muchos de estos contribuyentes que gozaban de este beneficio ya habían excedido los dos años de vigencia. Sin embargo, su condición de precariedad continúa en el tiempo. Es por eso de que, habiéndose retirado este beneficio, se procedió a recalcular las cuentas correspondientes. Muchos de ellos, desde el año 2007 hasta el 2010, se recalcularon sus cuentas y se le acotaron el 50% adicional que le correspondía por arbitrios. Entonces, actualmente, tenemos contribuyentes que tienen deuda de arbitrios del año 2007 al 2010, pero que por su condición de precariedad o su situación económica no pueden afrontar estos arbitrios. No obstante de que ya habían cancelado el 50% inicial, con la condición de estar con este beneficio. Es por eso de que, en razón a las solicitudes de ellos, y considerando que su condición económica continúa precaria, es de que se ha planteado esta ordenanza, a fin de regularizar estas cuentas que se le han acotado por no haber formalizado su solicitud. Entonces, lo que estamos pretendiendo con esta ordenanza es que, formalmente, debería solicitarse el acogimiento a fin de que la sugerencia de bienestar social verifique efectivamente que la condición de precariedad continúa. En razón a esta verificación, es que se le volvería a otorgar el beneficio de precariedad dos años hacia adelante y retroactivamente lo beneficiaríamos del 2007 al 2010 que se le ha retirado el beneficio. Entonces, efectivamente, el beneficio está dirigido a los propietarios de predios que tengan como uso casa habitación. Sin embargo, es extensivo para los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Esa sería la razón de la ordenanza. Ya, ahora, yendo al tema de la pregunta, señor Roa, y en el ejemplo que se ha puesto, en el primer caso, digamos, este contribuyente de apellido Rodríguez, ahí se ve que ella es la contribuyente en condición precaria y se ve que el titular del predio es otra persona. ¿Quiere decir que este beneficio ha sido corroborado de que esta persona tiene este vínculo que usted ha mencionado hasta el segundo grado? Así es. El beneficio inicialmente está dirigido al propietario del predio, pero es extensivo para los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Y esa extensión dónde está precisada? En la ordenanza 318. O sea, se recoge la ordenanza 318, de alguna manera se arrastra lo que se había mencionado en la 318. Así es. Lo que estamos haciendo acá es extendiendo el beneficio o regularizando el beneficio ya otorgado en la ordenanza 318. Ya, porque cuando se hace alusión al artículo séptimo del 318, dice que en el artículo séptimo de la ordenanza precitada se prescribe que se encuentran exonerados en un 50% del monto insoluto de los arbitros municipales, los contribuyentes, y ahí se abre comillas, que sean propietarios de un solo predio utilizado como casa habitación que invoque la grave situación económica que atraviesa, que no le permite cumplir con el pago a los arbitros municipales. En este caso, la gerencia de servicios de administración tributaria esperará resolución previo informe social de la subgerencia de salud y bienestar social de la municipalidad, el cual indicará el plazo no mayor de dos años para el que se considera el beneficio contado a partir del trimestre en que haya sido presentada la solicitud, se cierran comillas. Ahí se habla solamente de propietarios. Sí, ahí ha faltado en todo caso completar parte del artículo en un segundo párrafo, indica que el beneficio por condición precaria al que pueden acogerse los propietarios de los predios podrá ser extensivo a sus familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad en línea recta o colateral, que ocupen a título gratuito sus predios como casa habitación. Bien, entonces con esto estaría respondida la inquietud del señor Molina. ¿Correcto? Bien, si no hay más dudas, entonces procederemos a votar. Los que estén a favor, siganse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No habiendo más temas, el siguiente punto es que permitan la dispensa de aprobación del acta para la aplicación inmediata de estos acuerdos tomados y entonces les pido que aquellos que estén de acuerdo siganse de levantar la mano expresando su conformidad. Muchas gracias por la aprobación. Se dispensa de la aprobación del acta para que los acuerdos sean inmediatos y se proceda a levantar la sesión hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.